Muy buenos días a todos, buenas noches y muy buenas tardes, soy Glaze y esto es Crash Bandicoot Insane Trilogy, capítulo 2 Ayer no subí Pokémon, de veras lo iba a hacer, de hecho mañana lo tenéis, ya está grabado Pero es que no me dio tiempo, o sea, me puse a hacer tantas cosas que no me dio tiempo He estado practicando un poco en una partida guardada aparte Y le voy a dar a continuar, espero que me cargue la partida correcta, si no pues... Magia de la edición y eso Y he estado practicando, aunque no en este Crash, todo hay que decirlo Sino en el Crash 3, que es más favorito Y creo que lo hago un poco mejor, pero también es que hay mecánicas distintas en movimiento y todo eso Por lo demás, no sé qué tal tuvo la recepción en este capítulo Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Ok, creo que... Sí, vencía Papu Papu Toca aquí Rolling Stones Consigue la gema azul en otro lugar para desbloquear una nueva ruta Claro que sí, campeón Me voy a poner yo ahora a recuperar gemas azules No soy capaz de sacarme las gemas buenas de todas las cajas Que por cierto, en el otro sí que me las saco, en el Warped Es que si eso, hay mecánicas distintas Y no me acostumbro del todo aún ¿Veis por ejemplo lo de las...? Lo de la tía No está en el otro, claramente en el otro es otras cosas Mira, eso no lo había visto Y no he querido jugar en este para no spoilearme los niveles Aquí hay una caja, creo ¿Veis? Creo que he reto algo Que no debía Bueno, total Que he estado platicando porque no quería No quería morir fácilmente Perdonad que me calle en los momentos más tensos Pero aún no estoy acostumbrado Aunque creo que se nota que lo estoy haciendo bastante Sí, bastante mejor Pero es eso En los momentos más tensos aún me cuesta un poco Mantener la boca abierta Y hacerlo todo bien Me gusta mucho este juego Me encantan los plataformeos 2D Bueno, esto es técnicamente en 2.5D más bien Digo 2.5D porque solo hay un avance mínimo en una dimensión Y otra caja, ya no la hago, vale Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Vale, 3 Nivel bonus Bien Y eso He estado platicando porque me gusta mucho Y no me gusta hacer el retículo Como lo he estado haciendo En el primer día En teoría debería poder llegar hasta ahí Y con esto 21 cajas Chachi Y me la secuestran Veis, es que esto realmente no es una tercera dimensión Todo esto podría ser plano perfectamente En un 2D Y ahí está lo de la gema azul Cuando llegue el momento Ya las miraré Me he saltado una que seguramente fuera la de la caja que hemos visto antes Eso no quita que vaya a intentarlo 63 de 87 Claramente El nivel fantasma del Del tío ese Es donde estaban las cajas Más las que me he saltado Esto No Vale, sí Se acelera un poco creo que con Pues no No puedo saltármelo ¿Me he olvidado cuál? Tienes que tener la espalda chatrizas Me he olvidado de cajas Pero ¿qué le voy a hacer? La idea principal es pasarme el juego El resto es Bueno, los juegos Me gustaría pasarme los tres Y el resto es secundario Los niveles especiales me los quiero hacer Pero si no puedo Pues no puedo Lo dicho Sé que la serie no tiene apoyo Pero a mí me gusta Es mi canal Y al fin y al cabo Es lo que importa Me he impulsado a saltar Para rebotar más alto Los tambores Bueno, saberlo Y eso Ojalá pudiera jugar Al Al de coches Al Team Racing Porque me encanta ese juego Le eché horas y horas a la play Ok Vale, creo que es un tambor De los que me han dicho Odio estos niveles Son peores en el Warped En el Warped También hay que decirlo Pero la verdad es que los odio Porque Hay que concentrarse Mucho Y en este Aún no están bien medidas Creo las Las collision box Y bueno Yo soy un torpe todo Tengo que decirlo No creáis que me estoy Excusando ni nada Pero bueno Voy a mirar Si suena un tambor Quiero dar Checkpoint Perfecto Y como evito yo A ese tío ¿Tienes algún ataque De tipo embestida? No Vale, que tengo que evitarlo O sea Evitarlo de esquivarle ¿No te apetece hacer Crash el nivel a pie? No Que no lo consigo ¿Me voy a quedar sin vidas? O sea O sea Aquí Literalmente Es Memor Me Ostré Es memorizar ¿Por dónde va a ir el pavo? Y no comerme los pinchos Uff ¿Qué le voy a hacer? ¿Eh? ¿Este? Me he saltado una caja Me dan ganas de Vale Me he saltado una caja Y va a ser la única caja Que me salte creo yo Es lo típico Da mucho más rabia Cuando solamente te falta Una caja Ok Trabajo Faltamos Me va a faltar Una maldita caja ¿Os lo podéis creer? Una caja Solo una maldita caja Tenía que haber perdido a Drede Antes de coger el checkpoint ¿Qué le voy a hacer? Así la vida Así la me he contado Me gustaría llegar al siguiente boss Pero creo que no va a ser posible Bueno, se lo voy a intentar Tampoco es que tenga que medir los capítulos En blando Uff, 20 minutos Que ya no cobro Porque las cosas no son así A ver si llega algo Siendo que está cerca Native Fortress ¿Muere demasiado? Echa un vistazo a los nuevos puntos de control Ok Pero preferiría jugar lo más vanilla posible Ese que pusieron cosas para la dificultad Y así El Stormy Access Olvidaos, eh Menos de momento Vale Y me voy a... Pensé que llegaría Pero bueno Uno Me tengo que cambiar de mando Me voy a cambiarme de mando Uff, casi la lío He saltado encima tuyo Las hitbox, en serio Las hitbox del primero Y del Warped Son muy distintas Porque ese salto en el Warped Lo hubiera hecho Es como si aquí La hitbox Fuera Como redonda En vez de Cuadrada ¿Quién es el smc? Hola ¿Por qué no he podido hacer El golpe a ese? Y arriba No he cogido Ah, vale Sí Uno Dos Tres Otro Vale Y otro checkpoint ¡Ey! Vale No Ok Checkpoint Juego No hay nada por aquí Ok Perfecto Pues Ese mono Me ha molestado mucho Lo del mono Espero poder pisar Las brasas Sí Ok Ok Perfecto Estoy pa' ahí Me callo mucho Perdonad Sé que es Acostumbre muy fea Pero cuando uno Tiene que concentrarse Pues No llevan eso Cuando uno Tiene que concentrarse Pues Tiene que hacer Lo que tiene que hacer Y por No concentrarme Pues me he caído Fuera Lo mejor Lo mejor en estas cosas Es rasear Nuevamente Bueno es a ver Que el fuego No solo No solo quema Sino que cuando Está apagado Es un trampolín Y salto mal Y salto mal De hecho Ahí tengo que hacer Trampolín Seguro Seguro Pero nada Estoy en Ronda De muertes Parece que voy a morir Todo el rato No quiero Uff No Vale Esto era Quiero saltar Aquí Ok Uno Y ese mono Mono malvado De la habitación De Chris Dime que eres la tercera Vale Bien Pues nivel bonus Para conseguir unas vigitas Ay señor Solo hay cinco cajas Así que Perfecto Las secuestra Y me vi Dos vidas Que me saco Al menos No las recupero Las que he perdido Pero oye Tengo que hacer Porque tiene que haber De alguna manera Mejor Entiendo eso Quizás Si No Y me voy Hasta abajo Del todo Soy un Genius Me van a contratar Apple Para vender Auriculares De lo bueno que soy Por cierto ¿Habéis visto Lo de los nuevos Auriculares De Apple? 600 pavos Por unos auriculares No da que no me gusta La marca Pero Hay una Una cosa es que no me gusta La marca Y hay otra cosa Es que venden Unos auriculares 600 pavos O sea Uno Dos Vale Juego No me creo Ni yo Que eso Me haya salido bien Por si acaso Primero les golpeo Así No voy a hacer Que haya Sorpresita de caja Vale Ahora estoy nervioso Perfecto Uno Me ha salido bien No olvida Ok Hay una plataforma A la que no puedo hacer Así que Ya seguramente Que me da igual Haber cogido Todas las cajas Que ni de broma Las tengo Adiós Vale Iba también Todo tan bonito Luego Ay señor Todo tan bonito Y se me estropea Al final En serio Y se me estropea Al final Vale Hay dos vidas Yo Bueno ya no Vale Creo que lo que tengo que hacer Es más Simple Que eso Que estaba haciendo Si No me fastidies Entonces Voy a hacer un experimento Vale No vale No puedes No puedo timearlo No soy capaz No voy a ser capaz De timearlo Quería ver Si podía timear El salto Grande O era el tiempo Justo Ay Le daba a saltar Pero ya me está fallando El mando Venga Que me quiero hacer Un nivel más Venga 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 Veis No puedo timearlo No voy a poder Timear luego La parte de 3 Ahora si Porque me dan Un aquaku Cosa que No se si lo hacía En el original Cierto Ok Y si no lo hacía En el original Pues no me interesa Tanto utilizar El aquaku Luego Ok Manzanitas Bueno Frutas Gumpa Es la costumbre O sea Cuando de niño Llamas manzanitas A las frutas Gumpa Pues A partir de ahí Les llamas Manzanitas Todo el rato Vale Y ahora si No me coge El salto ¿Os lo podéis creer? Un poco Venga Va Y que bueno Vale Y ahora me lo haré Así en plan Por rasear Esto Pues me podía Haber raseado Esa parte también Ya Me estoy empezando A molestar un poco Conmigo mismo No 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 hay timing No es una contrarreloj Si queréis Me encontrar Relojes Este no es Vuestro canal Bueno En general Si queréis Contenido de calidad Este es un poco Vuestro canal Porque estoy jugando Un juego Que no tiene Apoyo ya Eka Ok Vale No entiendo Como va Porque no hay doble salto Nada por el estilo O sea No tengo el doble salto No tengo el dash Tengo que llevar Con la Aku Aku Que me la quiten De la manera correcta Y no Me quitaron la Aku Aku Donde no debería Ay señor Señor Llévame pronto Venga Ya me lo quitaron Estoy en ciclo de muertes Si cae game over Pues cae game over Ok Y este checkpoint No No me hagas esto Es eso de crear Un checkpoint Donde no No me hace gracia Eso no me hace gracia Por ejemplo Que no sirve nada Porque tengo cero vidas Pero no me hace gracia Que el juego cree Checkpoints Cuando vea Ves que la dificultad Fomenta mucho No Y ahora me lo paso No me di Y ahora me lo paso Uff Eso me da más rabia Todavía Y esas cuatro vidas Me he puesto lo que era Hasta que no existían El juego se pone En modo fácil Cuando vas perdiendo Me hace gracia Son de esas cosas Que me dan un poco De rabia Vale Con calma No te estreses No hay prisa Mira Con calma Que no hay prisa No te estreses No si El nivel es largo No Lo siguiente Vale No había visto la caja No Ni os Ay señor Otra vez Para arriba Siempre arriba Siempre arriba Vamos a ver Vale Vale Y me han faltado Las cajas De sitios Horrible Y que no me deje saltarme esto Pues me da rabia Pero más rabia Me da perder Estas veces Aquí llevo 10 minutos En un nivel Cargando Venga Venga Nueva isla Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer un nivel De esta nueva isla Y lo dejo Por aquí No perderás vidas Por no superar Al mundo A unos Y no sé Y eso Es que se me da mejor El Warped Pero quiero hacerme los 3 Y quiero tenerlos en mi canal Ok Vale Aquí perdemos El tiempo Creo que detrás De una de estas cascadas Hay un nivel Oculto Me suena Pero igual Es en otro crash Me he caído al agua Por Sobrepensar Porque en estos niveles Tiendo a sobrepensar La posición de las hojas ¿Veis? No es No es No es el paciente O Y me he quedado Ahora entre las dos Soy un genio Quiero mi dash Quiero mi doble salto Quiero las cosas Que tengo en el crash Es Que me he acostumbrado Mucho a las mecánicas Porque son mejores Y mejor habilidad Por mi parte Que también soy un manco No creáis Que estoy en plan Me excuso ¿Es el mando esto? No También soy un manco Una cosa no quita la otra Maldito mono Bueno Justo en el checkpoint Al menos Estoy seguro De que En una de esas cascadas Hay un nivel oculto Venga Si yo me sigo avanzando Voy Por cierto Crash Que no pasa nada Si nadas Un poco El agua Me te va a matar Que no hay profundidad O sea Os fijáis No está profundo El agua Hola Le he dado a girar Venga Una vida Y soy tan listo Que salto Cuando se cierra En medio Cuando se abre Última vida Si no lo consigo Pues Game over Esto no es un nude lock Lo que faltaba Crash Bandicoot Nude lock Le pongo a farmear vidas En 1-1 Bueno Ya lo ha dicho Uka-Uka Le voy a dar Si para que no se me continúe esto Pero Fin de la partida Vamos a hacer una extra Y lo dejo por aquí Una extra Porque me apetece Solo falta que haga una extra Y me salga el nivel entero Pero si no lo dejo por aquí Vale 1-2-3 Salto Me quedo en la hoja Salto Pepey Arriba Lo he dicho Ahora me están delanteros Os lo digo yo Con una sola muerte Ya lo dejo O sea Lo dejo por aquí Viernes Otro Prueba Ok Y ahora he llegado aquí A la primera Bueno Que emoción Nos vemos gente Bye 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 Chau 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 ¡Suscríbete!